Con amor, con amor, no se alcanza el morir Éramos felices y comíamos perdices Éramos felices y comíamos perdices Te levanté por la mañana, me estabas dale, dale Te levanté por la mañana, me mandabas lengua a la mucama Que lo repario, el mundo se derrumbó A vos te gusta vuelta y vuelta, a vos te cabe matar lengua A vos te gusta la tortilla, ya no te sirve mi morcilla A vos te gusta vuelta y vuelta, a vos te cabe mandar lengua A vos te gusta la tortilla, ya no te sirve mi morcilla Éramos felices y comíamos perdices Éramos felices y comíamos perdices Me levanté por la mañana, ya estabas dale, que dale Me levanté por la mañana, me mandabas de igual a nunca más Que lo reparia, el mundo se derrumba A vos te gusta vuelta y vuelta, a vos te cabe mandar lengua A vos te gusta la tortilla, ya no te sirve mi morcilla A vos te gusta vuelta y vuelta, a vos te cabe mandar lengua A vos te gusta la tortilla, ya no te sirve mi morcilla